En las imágenes del día está el gran agujero azul de Belice, con 300 metros de diámetro, un círculo casi perfecto y 124 metros de profundidad. Incluso es posible verlo desde el espacio. Fíjense cómo afecta el cáncer en los huesos. Aquí vemos algunas de las imágenes. Impresionante, ojalá que pronto encuentren una cura. El corte perfecto, vean ustedes nada más. Impresionante. Bueno, lo que han llamado un extraño fenómeno natural que está por suceder en Florida, que ya cada vez es menos extraño. Pero el fenómeno es impresionante. Vean ustedes el tamaño visto desde imágenes satelitales. Manchas gigantes de algas marinas están ahora mismo rumbo a Florida. Lo que han llamado un enjambre de algas marinas cercano a los 9000 kilómetros, unas 5000 millas aproximadamente, de ancho nada más, pueden arrastrarse lentamente a través del océano Atlántico rumbo hacia Florida. Las capas de algas marinas que miden el doble del tamaño que los Estados Unidos contiguos. Miren, es impresionante. El tamaño, si se van hacia todo el océano, mide la distancia más o menos entre Nueva York y Los Ángeles. Pero hacia lo largo, pues miden todavía mucho más. En la Ribera Maya también se está recibiendo. Y en el Caribe, en general, en las islas caribeñas, se está recibiendo mucho este tipo de alga. Acá le llaman sargazo. Una macroalga le llaman. Durante el verano llegan a las playas a lo largo de la costa de Estados Unidos y el Caribe. Pero ocasionalmente las algas marinas florecen enormemente y muchas llegan a tierra y crecen de manera exponencial, como lo estamos viendo ahora. En un estudio publicado, un estudio que se puso en la revista Science, se encontró que desde el 2011 las capas de sargazo han ido aumentando cada vez más. Más de 8400 toneladas de sargazo fueron arrastradas en un solo día en la isla de Galveston, Texas. Fue la mayor cantidad jamás registrada en un periodo de 24 horas. Imagínense ustedes. En el océano abierto, el sargazo proporciona un hábitat y un refugio esencial para muchos tipos de animales marinos. Habría dicho Mequiu Wang, investigador del sargazo de la Universidad del Sur de Florida. Aproximadamente unas 100 especies diferentes, entre ellos tortugas marinas e insectos, mamíferos incluso, aves, etcétera, viven del sargazo. Vamos, es una especie de refugio y también alimento para 100 especies. Las algas también ayudan a evitar la erosión costera cuando se trasladan hacia las orillas. Vamos, no es bonita verla y huele un poco mal, pero este sargazo también tiene ciertos beneficios. Ahora, cuando se da en exceso, también muestra la descompensación o el desequilibrio que hay en los océanos. Brian Burns, profesor asistente de la investigación de la Facultad de Ciencias Marinas de la Universidad del Sur de Florida, ha estado reportando en distintos medios que las algas marinas pueden enredarse en las hélices de los barcos y bloquear las válvulas de admisión. Cuando las algas son recolectadas en las playas o en las aguas poco profundas, comienzan a pudrirse y también liberan gases nocivos como el sulfuro de hidrógeno, que puede generar problemas respiratorios. Y ahí están los problemas que genera cuando es un exceso. Se informan que hay o ha habido 11 mil casos de toxicidad aguda por sargazo en los últimos ocho meses entre Guadalupe y Martinica a raíz de la proliferación de sargazo. Aseguran que una de las causas del exceso de aumento del sargazo en una publicación que se hizo en Science en 2019, sugiere que muchos de los ríos que vienen de tierra, digamos, de áreas de cultivo, traen fertilizantes, contienen fertilizantes que se usan para la siembra de comida, etc. Ese fertilizante al mismo tiempo pues ayuda a que las plantas del sargazo, que al final son plantas, son algas, crezcan. Entonces digamos que ese químico que se usa para aumentar la producción alimentaria, pues también está produciendo esta situación en el océano. Es por lo menos una teoría publicada en la revista Science. Dice esto podría empeorar por el mayor uso de fertilizantes, así como por el cambio climático que aumenta las inundaciones y la escorrentía de las principales vías fluviales. O sea, saca más este tipo de químico hacia el mar y pues esto hace que crezca aún más. Pero vamos a otro tema también importante. Fíjense que los científicos creen que la gripe aviar en Europa específicamente aumentará en primavera. Creen que los brotes van a repuntar en los próximos meses. La cantidad de brotes aviar, de gripe aviar, registrados en Europa habrían caído desde noviembre. Pero las agencias señalan que la propagación podría acelerarse muy pronto. La cantidad de brotes semanales es del 3 de diciembre aproximadamente a principios de este mes de marzo. Cayeron bastante, los ha habido muy pocos brotes. Pero en un informe conjunto en el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades y el Laboratorio de Referencia de la Unión Europea para la Influenza Aviar, aseguran que hubo este bajón de casos. Ahora, un poco más de 100 millones de aves de corral habrían sido sacrificadas debido a la influenza aviar entre principios de octubre y el 3 de febrero, según la OMM, según la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud. Y bueno, pues también aseguran que la OMSA, que es la Organización Mundial de Salud Animal. Dice, esto es más del triple del mismo periodo de la temporada anterior. La granja o las granjas europeas y de América del Norte han tenido fuertes brotes y casos donde han estado repuntando también en América del Sur. Incluso en Bolivia, que limita con la principal productor de pollos, que es Brasil. Las gallinas ponedoras han estado también entre las más infectadas en este tipo de brotes. Bueno, muy al tiro con este tema. Buena noticia que han bajado mucho los casos en todo lo que es el invierno, básicamente. Pero pues temen que el brote retome otra vez hacia primavera. Veremos si eso pasa. La consultora KPMG, por otro lado, está reportando que los ciberataques cada vez son más frecuentes y tienen una mayor gravedad. Entre enero y octubre del 2022 habrían reportado aproximadamente unas 54.121 denuncias por ciberataques y 10 empresas fueron hackeadas según estadísticas del Centro de Ciberseguridad. Esto específicamente, por ejemplo, en Colombia. Pero en México, en Brasil, obviamente en Estados Unidos y en diferentes partes del mundo, los ciberataques se han disparado. Una de las cosas más valiosas que tiene una empresa es la información y las personas. Así que protegerla, dice, es inherente a cualquier negocio, dice Efraín Soler, ingeniero industrial con maestría en finanzas de la Universidad de los Andes. Aproximadamente un 76% de las empresas ejecutan planes para resguardarse ante incertidumbres económicas globales. Pero ante los riesgos en muchos temas, uno de los más importantes es el de interrupciones a la cadena de logística por los ciberataques que pueden generar costos enormes a una empresa. Por otro lado, fíjense que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aprobó el lunes un proyecto que ha causado mucha controversia. Es un proyecto de extracción de petróleo en el estado de Alaska, conocido como Willow. Por grupos ambientalistas, ecologistas, ha sido duramente criticado esta decisión. El proyecto estará ubicado dentro de la Reserva Nacional de Petróleo de Alaska, en tierras públicas del gobierno federal y unas 200 millas al norte del círculo polar ártico. Por ahora, el gobierno de Biden solo va a permitir que, conozco Philips, empiece a extraer petróleo en tres zonas. La empresa habría pedido iniciar labores de perforación en otros dos puntos más, pero el presidente ha aplazado esa decisión. Digamos que la decisión fue como a medias. De cinco lugares que pidieron, tres se les ha otorgado el derecho a extraer el petróleo. De acuerdo a Conozco Philips, el proyecto podría producir 180 mil barriles de petróleo al día. Cuando este esté ya en su máximo rendimiento, crecerán a 250 mil puestos de trabajo, según han reportado decenas de grupos de defensores del medio ambiente, como el Consejo para la Defensa de los Recursos Naturales, han criticado el día de hoy la decisión de Biden al considerar que incumple las promesas que hizo para reducir los gases de efecto invernadero y promover las energías limpias. Bueno, pues ahí está la controversia. Gracias por acompañarnos. Recuerda seguirnos en Telegram. Puedes apoyar este canal informativo a través de un super chat o haciéndote miembro del canal. Gracias por ver el video.